Hoy vamos a traer a nuestro invitado especial, Segundo Rosero, del Ecuador. Hermana República del Ecuador, todo el mundo se acuerda de Segundo Rosero y el que no se acuerde ahora con los temas musicales de él, se va a recordar que usted se enamoró con Segundo Rosero. Y vamos con la biografía de Segundo Rosero. Segundo Rosero, cantautor ecuatoriano, músico, director y productor artístico de sus propias canciones de amplia trayectoria artística. Un 8 de febrero de 1978 grabó su primer disco. Lleva 30 años de trabajo artístico profesional. Es oriundo de Pimampío, una ciudad pequeña pero privilegiada por su gente y su paisaje está ubicado al norte del Ecuador. Estamos en el norte del Ecuador y allí fue donde nació Segundo Rosero. Un nuevo género musical literariamente expresa el desarraigo, el terruño, el amor, el desamor, la traición y el olvido y no deja de tocar realidades humanas que te causan dolor cuando te habla del valor de la vida frente a la idea de que esta tiene un final inevitable. Canciones como Bolero Roquero en la distancia, amor y dolor, en vida, etcétera, son representativos de este género creados por Segundo Rosero para identificarlo. Ha grabado más de 400 canciones, en su mayoría le corresponde la autoría de letra y música, entre sus éxitos reconocidos internacionales, en 17 años están ¿Cómo voy a olvidarte? Te quiero, te quiero en vida. Nadie es eterno, ojos negros, peregrino del destino, dos más en la distancia, Los dos perdimos, El teléfono, Pasito Tuntún, La botella, Bolero Roquero, oiga, sí que tenía canciones, Segundo Rosero y publica un libro titulado ¿Cómo voy a olvidarte? Y otro, Las siete vidas de Segundo Rosero. Su perseverancia musical le ha permitido mantenerse como uno de los artistas más cotizados y requeridos por el público del Ecuador y de los países latinoamericanos como Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. El fenómeno social de la inmigración de Latinoamérica abre las puertas a este artista en Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y los países de Europa y los últimos 10 años recorre las más diversas ciudades de este país donde se encuentran asentamientos de los migrantes latinoamericanos que ven en el artista a través de sus canciones esa identificación cultural que se niegan a olvidar. En sus shows les entrega a su público características de su comunicación humana en el escenario. Hace interactuar al público que sigue expectando, sigue expectante, sigue las historias de hechas canciones y que sienten relatar su misma vida. Eso lo vivimos, lo de esa canción. En la textura de su voz y su sensibilidad humana que brota de sus canciones al parecer la razón del éxito de este artista, ese gran éxito, es esto precisamente lo que permite romper fronteras y reconocer a Segundo Rosero como la voz sentimental de América, Segundo Rosero. Bueno, entonces vamos con dos videos, dos videos de Segundo Rosero, uno se llama En Vida y otro Ni Perdón Ni Olvido. Oigan, me acuerdo que Calilla cantaba Ni Perdón Ni Olvido, pero Calilla se agarró a estar incursionando otros géneros y se olvidó de Segundo Rosero y no hoy lo hubiéramos invitado aquí. Además, en la pasada invitación lo invitamos para el Caballero Gaucho y perdió el año. No lo volvemos a invitar en esta segunda que era de Segundo Rosero. Entonces venimos con dos videos en Vida y Ni Perdón Ni Olvido. ¡Suéltanos a eso! Cuando quieras hacerle feliz al ser que tú amas, cuando sientas cariño y afecto por los que prefieres. Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora. Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora. Si deseas llevarle una flor al ser que más quieres No esperes, no esperes, no esperes, no esperes que mueras. No esperes, no esperes, no esperes que mueras. Porque en vida debes demostrar que vales la pena Hoy estamos tal vez, no mañana, solo Dios lo sabe No esperes, no esperes, no esperes, no esperes morir para pedir perdón Las flores en vida llenan el corazón Porque en el campo santo como a ti las olvidarán Porque en vida debes demostrar que vales la pena Hoy no esperes, no esperes, no esperes, no esperes, no esperes, no esperes. Hoy estamos tal vez, no mañana, solo Dios lo sabe No esperes morir para pedir perdón Las flores en vida llenan el corazón Porque en el campo santo como a ti las olvidarán Y las flores marchitas para siempre se extinguirán Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Se hizo añicos el cristal Se hizo añicos el cristal Y nada ya podrá unirlo Dime en qué me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que tuvo de mal? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué Para no echarlo en mi libro Total, de mí nunca tendrá Ni perdón, ni olvido Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué me equivoqué? ¿Para qué quieres continuar? ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Se hizo añicos el cristal 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 Y ya nada podrá unirlo Se hizo añicos el cristal Dime en qué me equivoqué Que le faltó a mi cariño ¿Qué es lo que tuvo de mal? ¿Por qué jugaste conmigo? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total, de mí nunca tendrá Ni perdón, ni olvido 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 una vez más a estas noticias importantes que se generan en el municipio de Jumbo, hoy domingo 15 de septiembre del año 2013, se ha celebrado en el municipio de Jumbo el aniversario número 40 del señor Luciano Cabrera y la señora Julia Rita este hogar, bendecido por Dios durante 40 años, ha tenido la fortuna de tener tres hijos varones, los cuales son Giovanni, Carlos Alberto y Boris y también a través de esa otra bendición que han recibido su nieto, Michel bien, pues este gran evento estuvo animado por los artistas Alberto Rey, Rosalinda y el charro de Jumbo bienvenidos y bienvenidas todos a este gran especial del aniversario número 40 de la familia Cabrera y el charro de Jumbo no se cumple todos los días eso merece aplauso y besos rompecordillas besos, besos, besos besos, besos oiga, eh, primera vez que yo le doy un beso que es que oiga, con rastrillo y todo ella dijo, pero que ahí te morrería oiga, ¿qué dijo? bueno, entonces vean esta belleza de unión con Julia Rita y Luciano Cabriera nacieron tres hermosos hijos oiga, hay que seguirlo felicitando hacer hombre no es fácil y tuvieron tres hombres, vean imagínense que yo para tener un hombre dos hombres, veanlo allá, uno, eh para tener dos hombres tuve que tener cuatro hijas, mujeres casi que no corono, vean casi que no corono todo el mundo decía que tenía mojada la polvo y me decían que los muchachos como que eran del vecino no señor, ese es mío ese es mío sin lugar a dudas y nosotros lo sabemos y entonces ahí estamos y Chuchito lindo haciéndole belleza a uno y metiéndole esos goles a uno tengo un bebé de cuatro años una belleza de bebé y ahí lo tengo con este jovencito de 15 años el mejor del Simon Freud y ahí está conmigo pero Luciano Cabriera es un campeón mientras yo tuve que luchar y rodar y voltear para poder conseguir mi varón que ahí lo tengo, vean cuatro mujeres ya adultas y estoy con dos menores de edad este campeón tuvo a Giovanni a Carlos Andrés y a Boris tres hombres ¡Emos y un aplauso fuerte! ¡Oiga! ¡Oiga a todos! ¡Oiga! si todos fuéramos así no habría esa descomposición social de tantas mujeres peleándose esos hombres este es un campeón que no se ha dejado tentar, vean tantas mujeres que hay en la calle y todos sabemos que es así yo trabajé en el seguro social y una vez fui a control de natalidad ¿cuántos nacimientos había? en el seguro social ¿saben que yo trabajé ahí? hubo mil nacimientos 998 mujeres dos hombres oiga, en una semana entonces ¿de cuántas les toca a esa gente? ¿cómo es esto? pero a eso le decía tres hombres que tuvo Luciano con la señora con Juliarrita por eso él reclamaba yo no Juliarrita ¿ah? y mujer nada mujer nada por ejemplo ¿la tiene usted? ¿para qué más? pues yo eso pasa a mi ¿sí? bueno pero los hijos le van a traer una mujer ¿oyó? porque ¿cómo le parece que Boris le trajo una mujer? ¡No! no por eso pero Boris no tiene señora ¡sí! ¡ah! bueno Boris tiene su señora y con su señora les trajo un hermoso hombre otro regalo de Dios otro hombre que merece un fuerte aplauso para ese hombre ¡michel! ¡michel! el nieto ¿no? ¿sí? ¿y a dónde está el nieto? ¿se quedó por ahí? bueno michel está ahí entonces estamos en una casa de hombres entonces ya comenzamos en estos 40 años de felicitación Julia Rita con todo el corazón cuando le decimos jocosamente es que cualquiera no cumple 40 años la felicito yo hubiera querido tener a mi esposa mi primera esposa yo me hacía viejito con dos niñitos con mi mujer hasta el final pero ella no pensó así ese fue el problema ella no pensó así pero yo si hubiera querido tener mi esposa hasta el final con mi dosia ella no lo quiso ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? sí ella llega allá pero cuando me ve ella sentaba al ladito de Chuchu ella allá abajo en la paila va a decir me barré bueno eso es un cosa mi hijo se ríe eso es un cosa mente bueno entonces como vinimos hoy a esta celebración de los 40 años le hemos traído hoy tres artistas de talla municipal departamental que cuando Luciano dijo ¿con quién venías? dijo me gusta el otro paciente entonces así lo dijo señoras y señores hemos presentado en el show del charro de Yungo tengo un programa de televisión ahí nos han visto y ahí he presentado varias veces a un personaje que estuvo en el programa de televisión yo me llamo Leonardo Fabio y lo hizo muy pero muy bien y lo trae para que cantara en la televisión en Yungo en el programa del canal CNS Televisión el show del charro y lo hizo muy bien y en Tarima nos encontramos cada rato por eso cuando Luciano me anunció de esta avenida aquí yo sé que tengo que venir con otra persona que esté a mi altura claro que yo es más chiquitico y que hagamos una velada espectacular de que Julia Rita se sienta bien les tengo un cuento cuando yo estaba como este niñito que le presentara al artista fui con miedo que se presentara la voz de Cali y yo llegaba y me pasaba el micrófono y yo con mis manitos así todos de coloroso y no conocía a nadie no había ido ni mi papá ni mi mamá nadie que acompañaba solo en Cali con una jauría no soy racista pero hay como 100 morochos allá por la galería Santa Elena y cuando comencé a cantar y yo todo temeroso y volteo a ver las barras y me encontré esta muchacha allá allá estaba Julia Rita pionera de los cantantes de Jumbo me quito el sombrero como el charro de Jumbo como admiradora de ella algún día la tengo que tener en la televisión se lo he dicho al esposo porque ustedes vieran como canta la negra oye yo la oí cantar en la iglesia todos ustedes la han oído cantar es maravillosa y allá ella es la pionera de todos esos cantantes que ustedes ven en Jumbo cuando llegaron toda esa época de cantantes ya Julia Rita estaba allí cantando le abrió la puerta a todos nosotros y ahí comenzamos a verla si la negra es capaz yo también si la es capaz y entonces ya va uno perdiendo un poquitico el miedo decirle en representación de todos los artistas de Jumbo gracias Julia Rita por abrirnos las puertas de las emisoras y démosle el aplauso a Julia Rita pues bueno entonces sin más preámbulo les quiero presentar uno de los mejores artistas de Jumbo porque somos dos a tres el E1 y yo y el otro y una rita la consejo uno de los mejores artistas del Jumbo cantante Alberto Rey vamos a recibirlo con un fuerte aplauso haciendo esta velada de canciones para un par de enamorados un poquito más de oro ven a la pista con un par de enamorados ¡Voy a dar una buena! Quisiera que en tu vida no pasaran los años que siempre te comportes con tus dos en mi el marido de tus labios y el de la amargura no ser de la tesura tu délica la piel Quisiera que en tu vida no pasaran los años que siempre te comportes con tus dulces niñez que no alivia tus labios la hiel de la amargura no ser de la tesura tu délica la piel quiero que la inocencia tu bien vuelve tu alma no siempre te acompañe y no calla de qué que tus tibios cariches que siempre le has brindado jamás desaparezcan con tu dulce rejez con tus besitos besos que le das todos los días no se repitan a diario con esa sencillez siempre te comportes como subconsentida un ser de vacío que nos da la vejez la tibia de la amargura la tibia de la amargura la tibia de la amargura que tus tibias cariches que siempre le has brindado jamás desaparezcan con tu dulce rejez tus dulces y tus besos que le das todos los días se repitan a diario con esa sencillez con esa sencillez con esa sencillez con ese de vacío que nos da la vejez tus dulces y tus besos que le das todos los días se repitan a diario con esa sencillez y siempre te comportes como subconsentida con ese de vacío que nos da la vejez con esa sencillez con esa sencillez y siempre te comportes como subconsentida y el del viento la viola y el de la amargura con su herida tesura tu délicada piel Quisiera que en tu vida no pasaran los años, que siempre te comportes como dulce niñez Que no alivie tu labio a la hiel de la amargura, conserve la tersura, tu delicada piel Quiero que la inocencia, que hoy envuelve tu alma, no siempre te acompañe y nunca ya dejes Que tus libres caricias que siempre le han brindado, jamás desaparezcan como dulce niñez Tus besos y tus besos que le das todos los días, no se repitan al diario con esa sencillez Siempre te comportes como subconsentida, dulce tira el vacío que no da la vejez Quiero que la inocencia, que hoy envuelve tu alma, no siempre te acompañe y nunca ya dejes Quiero que la inocencia, que hoy envuelve tu alma, no siempre te acompañe y nunca ya dejes De tus libres caricias que siempre le han brindado, jamás desaparezcan como dulce niñez Tus besos y tus besos que le das todos los días, no se repitan al diario con esa sencillez Y siempre te comportes como subconsentida, dulce tira el vacío que no da la vejez Quiero que la inocencia, dulce tira el vacío que no da la vejez Con esa sencilla, dulce tira el vacío que no da la vejez Con esa sencilla, dulce tira el vacío que no da la vejez Y siempre te acompañe y nunca ya dejes 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 Que es solo yo que sin ti Con esa sencilla, dulce tira el vacío que no da la vejez Y siempre te acompañe y nunca ya dejes Para que tú me vuelves, no duermes tan extraño Quisiera como ayer, que nunca me dejaron Probablemente estoy viviendo demasiado Me voy a olvidar ayer, que mi amor me ha ganado Que nunca volverá, que nunca me quisiste Que me olvido otra vez Estoy viviendo Probablemente ya De mí te has olvidado Muchas gracias 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 Traemos cinco videos de él en los mejores escenarios del mundo Cantando Leonardo Fabio Damos la biografía de él Gracias a mi productor Y un cantante de Jumbo Que cante temas Que no imite a Leonardo Fabio Y a Sandro Sino que cante temas de Sandro Entonces los invito de aquí a ocho días Dos de la tarde Que sintonice Global TV El que no tenga Global Se mete a internet Se mete a internet A Youtube Canal 22 Y a CNC Te contaré al mundo Lo que es tenerte Una noche entera Y recorrer tus caminos Tu vientre frío Tu piel te saca Y el paisaje de tu pelo No la guía mala y no me aprezca Razón de mi vida Y sé por la piel y brinca Morir no hay que ir a Y sé por la piel y brinca A veces cuando despierto A bailar tus sueños Por la ser de mi hija Mi boy La sean de mi hija Mi mar de niña Mi compañera Mi pienso Si no está me amantulado Con flagrata Y ve el orejo Miles amantulado El que no te sabe Los coños Mi compañeros Razón de mi vida, viste toda mi vida Madre no hay que pida, viste mi amor, mi vida Te dijo que en tus entrañas y en tus ojos De niña vena, y tu risa me canta acá De mi amor, de niña, mi compañera Si alguna vez te hago daño, te llevo algo, mi compañera Préndeme como un niño que tiene celo, mi compañera Razón de mi vida, viste toda mi vida Morir no hay que pida, viste mi amor, mi vida Les cuento que ese es, yo me llamo Leonardo Fabio Ella estuvo en la televisión, haciéndola felicia, representándonos a Jumbo Estuvo ahí en la televisión Mi enemigo pensabas de mí, cuando todo es todo No hay que pida, viste mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Un futuro, mi amor al medio, como una bruda que vengo Tocabas de mucho aire, tu espíritu. Es una impresión para mi vida, por ti, por eso me hacía feliz, con el favor, lo que me daba, era verdadero amor. Y en la verdad que yo quería todo aquello, pero di inserted en mi vida como mi vida y en la verdad que yo quería todo aquello lado, y en la verdad que yo quería todo aquello, pero diarah en mi vida como mi vida, Música 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 Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido, por no saberme amar, yo por haberte querido, para que quieres continuar, Música 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 Amor Música Amor, te amo de verdad, con el alma yo te adorno Te amo con sinceridad, más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Que impida que te digan, te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Que impida que te digan, te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad, con el alma yo te adorno Te amo con sinceridad, más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Que impida que te digan, te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Que impida que te digan, te quiero, te quiero Yo bebo de esta botella, trago amargo y ron que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo y ron que envenena Yo tomo para olvidar, pero no juro mis penas Yo tomo para olvidar, pero no juro mis penas Inmenso amor, que no lo puedo olvidar Un vacío ahí en mi alma, llevo herido el corazón Inmenso amor, que no lo puedo olvidar Un vacío ahí en mi alma, llevo herido el corazón Existen muchos recuerdos muy difíciles de borrar Existen muchos recuerdos muy difíciles de olvidar Momentos llenos de amor, que hoy solo son mis tormentos Momentos llenos de amor, que hoy solo son mis tormentos ¿Por qué llorar si ella no me quiere más? Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla Yo bebo de esta botella, trago amargo y ron que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo y ron que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo y ron que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo y ron que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo y ron que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo y ron que envenena El Espíritu Santo El Espíritu Santo Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esta mujer Por eso quiero hoy tomar No sé qué hacer Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Y destrozó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Y destrozó Mi corazón Oiga, mozo, traiga licor Quiero olvidar Es que me siento Y destrozó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Y destrozó Y destrozó Mi corazón Y destrozó Mi corazón Y destrozó